Con la que está cayendo en España con el coronavirus, Eisco y su pareja publican esta foto. El futbolista del Real Madrid y Sara Sálamo intentaron emular en su casa una imagen de 1936. Amor en tiempos de coronavirus, tituló la actriz que también acompañó la foto con un texto inspirador. Llegó el momento de demostrar quiénes y cómo somos, de sumar, de no ningunear el trabajo de nuestros héroes, los sanitarios, los cajeros de supermercados, los reponedores, los repartidores, farmacéuticos y tantos otros que se exponen por y para nosotros. No hay ligereza en esto, no hay un, no pasa nada, voy a ir a visitar a mi amiga, a mi hijo, a mi cuñada. No existe un, total, yo no soy población de riesgo, todos somos responsables de frenar la curva, publicaba Sálamo en sus redes sociales. Las críticas fueron tan grandes que la actriz eliminó la imagen. Pues está claro que uno no siempre acierta y al final he acabado borrando la foto que he subido. No sé si era de buen gusto o de mal gusto, simplemente estábamos simulando una fotografía de 1936 que está posteada en mi Instagram. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.